En el marco del Día de la Tierra, la Universidad Tecnológica expuso la importancia de cuidar el medio ambiente con el ejemplo de los pueblos indígenas. Sus prácticas generalmente están relacionadas con el medio ambiente. Es más, las Naciones Unidas han reconocido que los mejores guardianes por excelencia de la tierra son los indígenas. El doctor en Ciencias Sociales, Oscar Martínez, hizo énfasis en la necesidad de crear planes de estudio sobre la cultura indígena en escuelas del sector público y privado. Porque aquí en El Salvador, los conocimientos indígenas, a pesar de haber sido ocultados y negados históricamente por la institucionalidad del Estado, han estado presentes en la cotidianeidad de la población. El profesional resaltó la importancia de estudiar, pero sobre todo de aplicar la cultura indígena para cuidar el medio ambiente. Si cada uno de nosotros cambiamos nuestro entorno, entonces va a haber un momento que se está haciendo colectivamente. Entre los puntos mencionados expresó la importancia de reformular la actual Ley de Protección del Medio Ambiente. Obviamente se debe de reformular una nueva Ley de Protección del Medio Ambiente, porque esta ley, con esta ley, se han valido para depredar el medio ambiente de este país. Dijo, es importante concientizar y conocer sobre los problemas ambientales para mejorar las estrategias y mejorar el ecosistema. Para Teleprensa, Canal 33, Alejandra Barahona.